bien, recuerde que este tema lleva por título el misterio de Melquisedec, porque es importante que nosotros comprendamos quién es este personaje, lo vamos a ir revisando a través de las escrituras. Hay puntos que usted va a tener que analizar y espero que sea de mucha edificación para su corazón. Como buen estudiante de las escrituras, como amante de la palabra de Dios, sé que será de mucha bendición. Bien, vamos a ir a las escrituras. Vamos a ir a Hebreos capítulo 7, verso primero. Vamos a leer hasta el versículo número 3. Hebreos capítulo 7, verso primero. Recuerde que estamos solicitando su resumen de cada tema que estamos compartiendo. Necesitamos saber si usted está asimilando la enseñanza para poder estar seguros que está siendo retenida y comprendida esta enseñanza. Bien, Hebreos capítulo 7, verso primero, dice así. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. De manera que Hebreos capítulo 7 nos habla de un aspecto muy tremendo. Hebreos capítulo 7 del verso primero al verso 3. Nos habla de un rey de un lugar llamado Salem, que es sacerdote del Dios Altísimo. Mire qué cosa más tremenda, porque en toda la escritura no se menciona algo semejante. Sacerdote del Dios Altísimo. Recuerde que Dios se manifiesta a los hombres en diferentes etapas, diferentes facetas y diferentes nombres. Dios se manifiesta a los hombres de esta manera. Pero cuando hablamos nosotros del Altísimo, estamos hablando de el Elión. Estamos hablando del Dios Altísimo. Nosotros hemos compartido un tema con usted que lleva por título la cuadridimensión de Dios. Nosotros hablamos de el Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Pero también hablamos hablamos de el Dios increado, que es el Altísimo, que para que pudiese existir la materia, el tiempo, el espacio, tuvo que contraerse como el corazón lo hace en el cuerpo humano. El corazón se contrae para poder producir sangre para todos los órganos del cuerpo y de esta manera se produce la vida. Lo mismo sucede cuando el Altísimo se contrae a sí mismo para poder dar lugar a lo creado. De manera que Melquisedec es un sacerdote del Dios Altísimo, el cual tiene un encuentro con Abraham y tiene capacidad de bendecir, tiene capacidad, escuche bien, de ministrar. La Escritura dice que salió al encuentro y Melquisedec le dio pan y le dio vino. Esto lo dice el capítulo 14 de Génesis. Entonces explica el nombre que es rey de justicia y también es rey de paz, características de nuestro Dios. Él es justo, pero también él es el príncipe de paz. Se explica en el verso 3 que es sin padre, sin madre, sin genealogía. Eso significa que no es de la tierra. No pertenece a la tierra, sin padre, sin madre, sin genealogía y que no tiene principio de días ni fin. Está hablando de un estado de eternidad hecho semejante al hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Es un sacerdocio inmutable. Bien, continuamos. Melquisedec, mis amados estudiantes. Melquisedec es la palabra hebrea, malquisedec, compuesta por dos códigos que nos muestra el hebreo que es en el diccionario Strong de palabras hebreas y griegas, es el código H4428. Y tenemos el código H6664, rey de justicia y también se traduce rey de paz. Este término lo traduce el diccionario Hickok, rey de justicia y rey de paz. El diccionario Strong solamente nos traduce como rey de justicia. Este es lo que significa el nombre de Melquisedec. Melquisedec. Bien, la pregunta es ¿Quién es Melquisedec? La escritura nos revela el origen y procedencia de Melquisedec. Él es un rey, es un melec, rey de Salem. Y esto se encuentra en Génesis 14, 18, Hebreos 7, 1. Y él era rey sobre un lugar llamado Salem. Este pueblo no era terrenal, sino que se ubica en alguna parte del cosmos, del universo. Porque él mismo no era de esta tierra, sino que únicamente venía como un visitante al encuentro de Abraham. Abraham. Recuerde que hay lugares como Ofir, que también es un lugar que no se encuentra, mis amados estudiantes, en la tierra. Son lugares que pertenecieron a otra dimensión, a otro nivel, pero que no se encuentran disponibles para los hombres. Pero de pronto vemos, como dice la escritura, que en la tierra de Canaán, lo que posteriormente fue esa tierra, en la tierra de Canaán, se encontraba el sacerdote Melquisedec, el cual salió al encuentro de Abraham y lo ministró y lo bendijo. mire qué poderoso es esto. Bien, entonces tenemos un visitante, mis hermanos, mis amados estudiantes, un visitante del cosmos. Este visitante es llamado Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Bien, Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, que en hebreo es el Elión. Una de las funciones de los sacerdotes era interceder por el pueblo delante de Dios, presentando para ellos sacrificios y ofrendas por el pecado. Esto quiere decir que una de las funciones de Melquisedec era interceder por su pueblo delante de Dios, presentando sacrificios y ofrendas por el pecado. Por otro lado, la Biblia nos enseña que Dios se ha manifestado a sus creaciones de diferentes formas por medio de el nombre Jehová, el Shaddai, el Ojim y entre otros. De manera que la más grande de esas manifestaciones es el Elión, porque es la esencia increada. Esto nos lo revela Salmo 91, verso primero y verso dos. El que habita al abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y ahí se manejan la cuadridimensión de Dios. Se maneja el Elión, se maneja el Shaddai, se maneja el gran yo soy y se maneja el Ojim. Cuatro dimensiones de Dios. Cuatro dimensiones, pero repito, la más grande manifestación es el Elión, el Altísimo, porque es la esencia increada de Dios. Bien, en el sacerdocio levítico, que era únicamente una sombra del sacerdocio celestial, o sea, el sacerdocio de Melquisedec existían 24 órdenes sacerdotales. Dándonos a entender que en lo celestial también hay 24 órdenes sacerdotales. Recuerde que todo es sombra de lo que había de venir. Estas 24 órdenes sacerdotales representan la verdadera adoración delante de Dios, hablando de la orden celestial. Representa la verdadera adoración delante de Dios y para esto, mis amados estudiantes, vamos a ver algunos ejemplos, vamos a salir un poquito de este asunto de Melquisedec, pero yo quiero que usted lo comprenda, por favor. Bien, estas 24 órdenes sacerdotales, mis amados estudiantes, estaban en base a estos personajes. Eran hijos de Asaf, hijos de Gedutum y de Eman. Estos personajes, mis amados, el nombre de ellos, el nombre de ellos significa lo siguiente. Asaf significa quitar, destruir, dejar atrás, consumir, cortar, menguar, morir o perder. Gedutum significa elogiador, el que da alabanza o judá. Eman significa fiel, lleno de fe, alguien que tiene fidelidad. Entonces, esto nos habla, mis amados estudiantes, de tres aspectos. Cómo lo es el cuerpo, el alma y el espíritu. Recuerde que el Señor, el día que venga por nosotros, quiere encontrarnos santificados en espíritu, en alma y en cuerpo. Pero para poder estar santificados en espíritu, alma y cuerpo, cada área tiene que hacer su función. En este caso, el cuerpo tiene que morir a las pasiones. Tiene que menguar. Tiene que perder sus derechos. Tiene que consumir toda carne, toda concupiscencia. Tiene que quitar lo que le estorba. Tiene que dejar atrás el viejo hombre. Entonces, Asaf es figura de la adoración en el cuerpo. Figura de adoración en el cuerpo. Gedutum, que significa elogiador, el que da alabanza. Adoración. Significa o representa la adoración en el alma. Y tenemos a Emán, que significa fiel, lleno de fe, alguien que tiene fidelidad. Es figura de cómo adora el espíritu. De manera que estas veinticuatro órdenes sacerdotales. Fíjense, Asaf tenía, si no mal recuerdo, tenía, me parece que seis hijos. Después hablamos como de ocho y los demás son hijos de Emán, que son las veinticuatro órdenes sacerdotales. Y esas veinticuatro órdenes sacerdotales tenemos personajes principales que nos dan también una clave, un código, una revelación para poder entender lo que es realmente el sacerdocio de Melquisedec. Lo que estamos hablando aquí es el sacerdocio de Melquisedec, porque un sacerdote, la primer característica es que adora. Un sacerdote adora. Es su primer característica. Es un adorador. Es un hombre, es un hombre dedicado. Es un hombre que tiene devoción por su Dios. Entonces, mis amados estudiantes, cuando hablamos de las veinticuatro órdenes sacerdotales en el cielo, estamos hablando de un sacerdote que adora en figura, escuchen bien, en figura, adora en espíritu, en alma y en cuerpo. Aunque estamos hablando de Melquisedec, pero después vendría nuestro Señor Jesucristo, el cual adora en espíritu, en alma y en cuerpo a nivel celestial, porque él es el primogénito de entre los muertos. Bien, continuamos. Tenemos otro ejemplo, mis amados estudiantes. Tenemos a estos tres grupos que son figura del espíritu, del alma, del cuerpo. Tenemos a Abraham, a Isaac y Jacob, que son sacerdotes del Shaddai. Tenemos a Moisés, Aarón y los levitas, que son sacerdotes de Jehová. Y tenemos a Melquisedec, Jesucristo y la iglesia, que ejercen un sacerdocio del Altísimo. Fíjense qué cosa más tremenda. Bien, continuamos. Melquisedec, Hebreos capítulo 7, verso 4, dice, Considerad pues cuán grande era éste, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Bien, considerad pues cuán grande era éste. De manera que Melquisedec, dijimos que era un sacerdote de un lugar llamado Salem. Era rey y ejercía sacerdocio. Pero cuando sale al encuentro de Abraham, dice el escritor de los hebreos, Considerad, considerad pues cuán grande era éste. De manera que vamos a ver quién era este personaje según las escrituras. Bien, para esto vamos a hablar de esta palabra llamada teofanía. Teofanía del griego antiguo, teos, que significa Dios, y faíno, que significa manifestación o aparición. Es la manifestación local de una deidad a seres humanos. ¿Cómo pueden ser las apariciones visibles? Tremendo. Hay teofanías, hay angelofanías, angelofanía es una aparición angelical. Es una aparición humana. Fíjese. ¿Cómo fue una aparición humana en el tiempo de Jesús? Apareció Elías y apareció Moisés. Y tenemos una teofanía que es una aparición de Dios. Teofanía del griego dice la palabra teos y la palabra faíno es manifestación de Dios o aparición de Dios. De manera que Abraham experimenta una teofanía. Teofanía, mis amados, es de lo increado a lo creado. Apocalipsis, capítulo 3, verso 14, dice lo siguiente. Escribe al ángel de la iglesia en la odisea. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. La Biblia dice que Cristo Jesús es el principio de la creación de Dios. Porque como también nos dice, todas las cosas por él fueron hechas. Este primer punto de creación de Dios se remonta a antes de la creación de todo. De todo lo existente, de todo lo creado, de todo, visible o invisible, es el primer punto creativo de Dios. Donde nada estaba creado, no existía el tiempo, ni el espacio, ni la materia. En este punto vemos entonces que el primer nacimiento fue trasladarse del plano existencial de lo increado al plano existencial de lo creado. Y lo creado puede ser visible o invisible, en donde ya no existe el tiempo, ni la materia, y tampoco la eternidad. No existe el tiempo, la materia, no existe el espacio, no existe la eternidad. De manera que tenemos una teofanía. Tenemos la aparición de un ser divino llamado Melquisedec, el cual él viene y aparece para Abraham. Y cuando hablamos de la divinidad, estamos hablando de el principio de la creación de Dios. Que es su manifestación de lo increado a lo creado. Bien, esta fue la primera inmolación del Cordero que fue ofrecido al cosmos. Y que desde antes de su fundación ya estaba preparado. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 20, dice, Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Fíjense, el Cordero fue sacrificado, inmolado desde antes de la fundación del mundo. Cuando hablamos del mundo, la palabra cosmos en el griego significa de todo lo creado, de todo planeta, de todo lugar, de toda estrella, de todo espacio, toda materia, todo tiempo, toda creación, todo ente espiritual. Él fue sacrificado, fue inmolado, fue ofrecido al cosmos del plano de lo increado, pasó al plano de lo creado, sea visible o sea invisible. De manera que estamos hablando de una teofanía que se manifestó a Abraham, Dios no podía pasarse al plano de lo creado porque se salía de donde él estaba. Ya no solamente Dios puede ser increado, pero necesitaba como un espejo, proyectar lo que había en ese lugar, así que derivó a Cristo. Por eso dice la Biblia en Colosenses 1.15, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Es por eso que hablar de la divinidad o la teofanía es hablar de el Cristo que se derivó del Altísimo, del Elión. Se derivó para que pudiese ser entonces la imagen del Dios invisible, del Dios increado. Él es la imagen desde el principio como Cristo. Y después vino su manifestación como Jesús y después cuando fue llevado a lo sumo, a lo alto, se le dio el título de Jesucristo, el Dios hecho hombre o Cristo Jesús, el hombre hecho Dios. Perdón, Cristo Jesús es el Dios hecho hombre. Jesucristo es el hombre hecho Dios. De manera que nos damos cuenta, mis amados estudiantes, que Melquisedec no es sino una teofanía, una manifestación, una aparición de Dios. ¿Quién es ese Dios? Dios es el principio de la creación. ¿Quién es el principio de la creación? Es el verbo de Dios. El verbo de Dios. ¿Quién es el verbo de Dios? Es el Cristo, es el ungido, es el cordero que fue sacrificado, que fue ofrecido al cosmos antes de existir por el Elión. Bien, continuamos. Melquisedec, mis amados, fue hecho semejante, dice la escritura. Cuando hablamos la palabra semejante, es la palabra homos, que significa el mismo. Y el diccionario Strong lo traduce como en el mismo lugar, en el mismo tiempo juntos, hecho semejante. Melquisedec, hecho semejante al Hijo de Dios. En el mismo tiempo y en el mismo lugar. Por eso cuando hablamos de Melquisedec, estamos hablando de la misma persona de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de Melquisedec, estamos hablando de Él mismo. Pero en diferente etapa y diferente manifestación. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Melquisedec, es una teofanía, es una aparición de Dios. Melquisedec es un sacerdote del Dios Altísimo, del Dios sin creado, manifestado para la intercesión, para la bendición y la adoración. Pero nos damos cuenta que viene el tiempo, el cumplimiento y nuestro Señor Jesucristo viene a, nuestro Señor Jesús viene a nacer de una virgen y entonces comienza otra faceta. En los días de su carne, en los días de su carne, que es Jesús, después viene su muerte, su resurrección y su exaltación, donde se convierte en Jesucristo. Sacerdote del Dios Altísimo, del orden, de la jerarquía de el mismo Melquisedec. Bien, Jesucristo, mis amados, es Melquisedec. Hebreos, capítulo 7, verso 21. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, hablando del sacerdocio levítico. Pero este, con juramento del que dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. De manera que Melquisedec es el mismo Cristo. El mismo Cristo, pero en su faceta de sacerdote para el cosmos. Pero ahora tenemos a nuestro Señor Jesucristo, en su faceta humana, como Dios, el cual se le da el sumo sacerdocio. El sumo sacerdocio. Si había sacerdotes, bien, ahora Él es el más alto sacerdote. De manera que de ese plano de lo celeste, viene a lo terrestre y es exaltado nuevamente en lo celeste. Y ahora tiene un cuerpo. Tiene un cuerpo y Él es el sumo sacerdote de todos nosotros. Ese tema lo vamos a ver en la próxima clase. Cuáles son las funciones de ese sumo sacerdote y cuáles son las funciones que le corresponden a la iglesia en este sacerdocio. Tenemos el sacerdocio del orden de Melquisedec, de la jerarquía de Melquisedec, porque nosotros somos uno con el Señor. Bien, bien, me voy a detener aquí, mis amados estudiantes. ¿Tienen ustedes alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos hablado? ¿Melquisedec fue como una aparición de Dios en el principio de los tiempos, por decirlo así? Sí, es una aparición de Dios, pero en su faceta de sacerdote. Ah, ok. Y digamos que por eso, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, ya fue lo que es cierto, Dios hecho hombre. Correcto. Pero Melquisedec es una faceta de la divinidad, una faceta al nivel de sacerdocio. Pero también fue visible para todos, o sea, como una persona, o cómo fue esa aparición. Sí, es una, tiene una figura antropomórfica. Esa es una teofanía antropomórfica. Tiene cuerpo de humano. ¿Usted comentó que Salem es un pueblo no terrenal, sino que en algún lugar del universo? Claro. ¿Esto en dónde lo puedo encontrar en la Biblia? Pero definitivamente, del personaje del cual estamos hablando, este ministra al cosmos. Pero hace una aparición especial para Abraham, porque él es, pero definitivamente Salem es un lugar fuera de estos parámetros terrenales, fuera totalmente. ¿Cómo hablar de Sion? Sion es un lugar, no es Jerusalén, pero se hace referencia como a Jerusalén, porque Jerusalén también significa ciudad de paz. ¿Sí? Pero cada que se habla de Sion, es un lugar en el espíritu, es un lugar de elevación, no está en la tierra. Es un plano totalmente fuera de lo terrenal. Lo mismo es Salem. Salem es un lugar fuera de lo terrenal. Bien, bien, mis amados, alguien más que tenga alguna pregunta, recuerde que vamos avanzando en el tema, todavía no tenemos todas las piezas de este rompecabezas, todavía no las tenemos juntas, pero vamos avanzando en ello. Bien, bien, mis amados, recuerde que tocamos un poquito sobre las 24 órdenes sacerdotales, de las cuales organizó el rey David, ¿verdad? Que eran cantores, eran gente que profetizaba, pero también gente que servía en las cosas sagradas. Y estas 24 órdenes sacerdotales representan la verdadera adoración en Cristo Jesús, que es adorar en espíritu y en verdad. Entonces, dele usted una estudiada a estos ejemplos que le dimos acerca de los nombres como lo es Asaf, Gedutún y Eman, lo que significa y la representación que tiene como espíritu, alma y cuerpo, porque recuerde que Jesucristo tiene cuerpo. Es el primer cuerpo en el plano celeste que hay, que existe, porque el Señor le preparó cuerpo. De manera que él es la perfecta adoración hacia el Padre, la perfecta adoración. Amén. Y eso es, a ese nivel nosotros tenemos que llegar, mis amados, a ese nivel. Por eso estamos siendo perfeccionados día tras día. Estamos siendo perfeccionados para alcanzar un nivel de madurez. No podemos, como dice el escritor de los hebreos, no podemos quedarnos en la infancia, porque a veces somos infantes en el conocimiento, somos infantes en los sentimientos, somos infantes en la revelación, en el entendimiento. Entonces, dice el escritor de los hebreos, vayamos a la profundidad, vayamos al alimento sólido, vayamos a la estabilidad. Amén. Y eso se logra comprendiendo lo que se habla al respecto del sacerdocio que nosotros ahora en este tiempo estamos ejerciendo. Somos sacerdotes del orden de Melquisedec, somos sacerdotes melquisedianos, sacerdotes de justicia y de paz. Amén. Bien. Bien, mis amados, yo termino, déjenme hacer una oración por ustedes esta noche.